¡Suscríbete al canal! 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 Y después lo hizo, en el autobús, me acordaba. Tenía suerte de ría, que era un día bueno. He as a little girl. Aisha, aisha, my, my, my. He's not even known, Aisha. What am I doing? What am I doing? Aisha, I wanna love you. 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 He's not a little girl. y con los videos cortos y después los voy editando. Y yo no digo eso, y tú vas a ver con todos los demás y después se ve. Y después después de su hora de trabajar. Aquí tengo un canal de videos y grabo todo lo que es medio mundo. Llevo ahora mismo 42 países. Sí, tengo un conocido nuestro y está haciendo lo mismo. Todos los años en dos guajitos se organiza y está conexionando países. Ahora está en Japón. Estuve en Japón hace dos años, estuve en Kioto, en Tokio. De pasada, ¿eh? La puerta más grande de arco de herradura del mundo musulman es la de Almanzol, que está en Melmec, en el centro de Marruecos. La más grande, la puerta en todo el mundo musulmán más grande que hay de arco de herradura. De Almanzol. Porque Melmec fue la capital del imperio. Saludos. Saludos. Saludos.